muy buenas mis amigos como están bienvenido a una nueva entrega de lo que es tu más rico bello fabuloso y despampanante programa rm show tv aplaudan por favor bravo como ustedes las figuras más emblemáticas de sabana grande de boyá las que más sazón le ponen a la noticia lo mejor ahora mismo en las redes sociales la situación alcanzará mk y su más fiel amigo colega y compañero ariel contreras el otro de vladimir el jefe de nosotros lo estamos proyectando yo no soy figura bueno lo estás intentando más figure frank y lo metieron preso el domingo de esta camels mi amor se lo llevaron bueno mis amores miren ustedes saben que en estos días ha visto mucho mucha polémica en sabana grande boyá e incluso está conmigo mismo pero whatever no vamos a tocar esos temas no ahora todo lo que es de lo que tiene que ver con policías redadas vamos a tocar vamos a tocar un tema un poco difícil porque es la muerte de un chico en la llamada u entró por la u otra por la u que es la entrada de nuestro querido llamado pueblo el chico según tengo entendido no sé alguien por favor que me corrija hubiese llevado a su madre para el médico en monteplata entonces de allá para acá eso es lo que yo no entiendo porque chequeas eso no sé si es de allá para acá él venía y el cam y y el camión de rica iba él venía él venía entonces pero que si él venía de llevar a la mamá porque supuestamente dicen que él estaba echando carrera y que el otro se dio a la huida eso como que tú sabes hay como laceraciones bueno en un vídeo que yo vi hoy a través de una plataforma ella pedía justicia la mamá pedía justicia porque fueron a hacerle una entrevista en medio de llantos del papá también que yo no sabía que será su papá yo me enteré fue en este vídeo un muchacho que hace mucho que él y yo no conocemos porque él era novio de una amiguita mí hace muchos años tiene nombre no sé cómo se llaman ok entonces vemos pero yo vi que ella pedía justicia en el vídeo en medio de llanto y era un niño prácticamente un niño eran 16 años que tenía me da mucha pena tú sabes que esos casos así siempre conmueven porque es que cuando una persona ya está pasadita de edad cuando es que está enfermo o enferma tú ya tú sabes lo que viene a pesar de que uno siempre quiere que se recupere pero ya uno sabe lo que viene pero al ser así tan de repente una mujer que fue su mismo hijo que la llevó a al médico tiene que ser duro tiene que ser duro pero también tenemos que entender que fue un accidente le llega un accidente que la persona también andaba me imagino que en regla o sea con sus papeles en regla nadie quiere chocar con nadie y matarlo es muy lamentable el caso pero con chale pero lamentablemente es algo que nos va a seguir sucediendo a nosotros como sociedad lamentablemente y suena duro suena un poco cruel pero seguirán pasando saben por qué porque nuestra juventud de nuestra comunidad y de todos los sitios pero mayormente de nuestra comunidad se cree racing se cree racing y usted sabe por qué yo digo se cree racing porque cuando de verdad usted es racing y no lo digo en el caso del muchacho porque yo no sé si el muchacho en realidad era un corredor o no lo era pero cuando usted se cree racing de verdad usted tiene que andar como una persona realmente racing no tiene que andar con un casco usted tiene que andar con un traje protector porque usted está corriendo a alta velocidad pero entonces usted agarra un motor y se va para la autovía como he visto que han pasado muchos por mi casa por donde mi madre por la iglesia católica uno tras de otro entonces el dolor el dolor ya que le empaca donde estamos ubicados en la calle maría trinidad sánchez próximo a la iglesia católica me encanta entonces el dolor usted no lo está causando usted porque si usted se va a morir solo y no le va a importar a nadie no importa pero usted le está causando dolor a su familia y a esa madre que se acuesta con el jesús y se levanta con el jesús en la boca entonces tomen un poquito más de conciencia mis hijos porque ustedes no son jesucristo ustedes no van a sobrevivir al tercer día entonces ustedes están muy joven como para llevar esa vida y eso es a cada rato a cada rato a cada rato se muere uno y en el cementerio agarran y que van y le hacen un homenaje de que sirve yo soy un familiar de una persona así yo no le permito eso porque eso no sirve de nada a mí que me lleven el gaga de san luis para homenaje a mí no eso haremos bueno y que lo bastan el joven guandy rosario ese tema lo tomó debatiendo en la entrevista que tuvimos pasado no te acuerdas el el osiso el que no será que se llamó si guandy rosario él supuestamente venía de monte plata para acá pero qué pasa qué pasa venía demasiado rápido hay que tener conciencia nosotros la juventud tenemos que obtener con las personas que dice que cada quien se mata como quiere de pisto que cada quien se mata como quiere pero con chale loco continúa tú sabes que un caso lamentable tú me entiendes porque nadie quiere que se muera nadie pero ya cuando el destino está destinado a hacer así de esa forma no no puede pararlo entonces si hay una cosa que se llama destino cuando el destino está destinado a ja valga la redundancia hay una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta está bien que yo estoy destinado a morir de una manera que la cual no sé pero también es otra cosa de yo salir a buscar mi muerte porque hay personas que salen a buscar su muerte claro porque tú no me vas a decir a mí que si yo sé que yo corriendo durísimo en la autovía sin ninguna protección va a venir un camión un día y me va a matar porque yo tengo que seguir haciéndolo toda la semana o todos los días entonces que yo estoy haciendo yo estoy buscando mi muerte entonces eso es lo que pasa una cosa es usted tener un destino o estar predestinado a algo y otra cosa es usted buscar su muerte y lamentablemente los jóvenes de hoy en día estamos predispuestos a esto porque también no es nada más no es el caso de la de los de la moto de los de los motores también es el caso de los va porque todos los días sale un informe de que la de lo que los va pero hacen esto que hacen lo otro que la juca hacen esto que hace lo otro y todos los días tenemos un papel en la boca al final que significa al final es pero si a usted no le molesta morirse de los pulmones porque los vapes le gustan su mejor opción es el hombre del vicio negro vape señores ahí usted puede buscar sus líquidos puede buscar su vape su bladi por uno dos y hasta mil todo lo que usted quiera a nivel de humo el hombre del vicio ya ustedes saben estamos por la calle de la biblioteca camino a el multiuso vaya pregunte diga que fue la situación al canta que le lo mandó y recuerde que estamos abriendo un nuevo local frente al parque negro veid dos claro que sí caramba pero negro de esta progresa estamos regresando de empresa recordando también que rubén technology si quiere un telefonito fiao no tiene dinero no tiene nada pasa por donde rubén technology te fiamos todo tipo de teléfono iphone blackberry todo tipo de teléfono que tú necesitas también informando que tenemos una nueva plataforma que se llama rm noticia si quiere comunicarte con todo lo que está pasando para todos los chinches para todas las cosas y tenemos rm noticias así mismo con que continuamos con una promoción que tú de no te gustaría dar una de tus promociones no ahora pero vamos a decir que honey nature es la miel de la seducción para que te vean el polo che no miren ustedes pueden ver que soy promotor oficial de honey nature en toda la provincia de monteplata y la zona es la más menor que está cobrando este los hombres que siente que tiene alguna debilidad en la actividad sexual necesita energía termina cansado honey nature es su solución estamos ubicados en la calle 2 en la tienda charlín o de doña elba y también en la maría trinidad sánchez somos distribuidores al por mayor y si usted quiere ser distribuidor para detallar también se lo vendemos honey nature señores y como estamos hablando de lo que es personas obsesas que fino se oyó esto y muertos adivinen que servicios funerales ser plaz tu mejor a tu mano amiga en esos momentos de dolor señores la oficina principal está en la calle 17 no esquina número 16 verdad que sí claro en el local número 26 estamos allá en sabica los arcas rizos señores servicios funerales ser plaz con los teléfonos en la oficina 809 238 par de 497 238 par de 497 para sus momentos de dolor su mejor opción ser plaz recordando ahí mismo en ese entonces estarán dando inscripciones gratis o para los servicios para los servicios funerales o para el socorro tenemos porque quien quiere morir tenemos planes no mi amor pero hay que estar preparado porque lo único que uno tiene seguro es que señores pero lo único cuarto que aparece en seguro cuando uno se muere hay dímelo a mí porque aparece en pente raro o sea que cuando me morí cuando me morí en mi casa no había una sopa pero de una vez apareció para enterrarme claro que igual que balaguer vladimir tú te acuerdas de balaguer aquí ahí abajo en el barrancón de jesne había un hombre que se llamaba balaguer le decían balaguer murió el miss al otro día de los nueve días de de mangulo murió mangulo yo me acuerdo porque me mudé aquí el mismo yo me mudé en este bate y el mismo día que murió mangulo a los nueve días de morir mangulo verdad que se hizo una fiesta una fiesta no se hizo todo al otro día de morir mangulo se murió al lado de de del lado atrás del barrancón de jesne donde vive tigrán al lado de tigrán al lado de tigrán ahí había un viejito llamado va que le decían balaguer balaguer murió y comenzó una mujer balaguer alé balaguer mudí balaguer alé balaguer alé mi amor balaguer murió de noche y balaguer no tenía familia tú sabes fueron a buscar la 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 caja la caja tú sabes que hay que la caja tele entregar como a las 10 de la mañana verdad que sí y cuando el balaguer lo metieron en la caja balaguer 60 y dijo un pamudino estaba vivo y ahí salió todo el mundo yo no salí porque el miedo no me dejó mover me fue así que me quedé a los centelua anita la de los centelua voló voló a tu nacilla pero que tú crees no no iba muerto él estaba durmiendo hay una enfermedad que se llama catalencia pero yo que aprendo mucha vela puedo decir que vino algo de más allá yo lo que sé que después de esto duró el ocho meses vivo se murieron palma a mí señores miren estamos hablando algo detrás de cámara porque no nos podemos ir nada más en mortandad estábamos hablando algo detrás de cámara dice ariel mi colega mi querido amado llama amigo que a él le tiraron vía bien no y personalmente también a bueno pues explícalo bueno el caso es que hay algunos hombres del pueblo que quedaron un tanto indignados con el top 10 de los hombres quedan más morbo y entienden que algunos de ellos no merecían el puesto entonces ellos nos piden a nosotros a modo de percepción a ti y a mí que saquemos un top 10 de hombres que realmente merecen el puesto bien estoy de acuerdo entonces de ahí que se arme el reperpero pero que ellos van a saber a quién reclamarle porque yo no tiene que aquí reclamar les llamamos de votación tienen razón estoy totalmente de acuerdo que lo tiramos aquí mismo así para ti dime para ti para una bueno hay personas o algunos hombres que se quedaron indignados con el top 10 se quedaron indignado también en el top 10 de mujeres pero a nosotros lo que no compete es el top 10 de hombres porque es el que más indignación ha traído muchos hombres y mujeres de sabana grande de boya nos dicen que por eso por aquel top 10 que se hizo de hombres no merecían algunos hombres estar en ese puesto entonces nos dicen o nos piden que situación y yo hagamos un top 10 a modo de percepción nosotros sin las votaciones correcto entonces pero ahora no hay caritismo no queremos resaltar entonces no queremos resaltar que el hecho de claro hay que aclarar yo quiero que como él dice que hubo caritismo porque a mí me tiraron que estaban indignados de esa de esa votación defiende mucho yo quiero que tuvo que también porque porque tú voy contigo tú mientras de par de gente del bloque tuyo dicen ellos y de una vez desde que salió el top que todo el mundo celebró saliste tú con tu compañero yo siempre salgo yo siempre salgo con mi compañero aquí lo vamos a hacer aquí lo que pasa es que la persona quiere que yo le ve si usted yo no lo brinco ni lo salto a usted qué diablo lo que usted quiere ojo el hecho de que nosotros digamos al salen hombre o una persona mencionemos una persona no tiene que ver que esa persona de que o nos guste o tengamos un algún sentimiento por esa persona que ustedes sufren de eso no quería que mencionan a fulano porque le gusta independientemente de eso son eso no tiene nada que ver entonces aquí lo vamos a hacer ahora pero si a mí no me parece el que situación dice no lo vamos a discutir lo vamos a discutir también peleado lo vamos a discutir también porque digo yo por esto y esto y esto y esto no también puede dar una opinión o porque también usted puede decir por qué no porque no porque usted también dijo porque no podían estar nosotros usted puede decir ahora también oye vladimir me tienes alto vamos con el top 10 de hombres a modo de percepción que dan morbo para nosotros los que dan morbo en la percepción de ariel y situación exacto comenzaría quien da morbo para ti para mí una pregunta una pregunta vamos a empezar con el 10 de 10 9 8 7 como sea vamos a ubicar como sea porque solamente son 10 no tiene que ver un orden cronológico el orden de los factores no va a alterar el producto ya ustedes se van a se van a ubicar ustedes lo van a buscar a buscar a ubicar ustedes como para mí un joven que debe de estar lo que entendía que debía de estar en el top 10 pasado y no estuvo que el goldo del barrio 15 cuál el goldo el hermano de la china el hermano de la china christopher no no el goldo el goldo el goldo yo sé cuál el goldo ya el hermano de la china el lo pante el hermano de la china en realidad él tiene como un cuerpito como compacto no y no solamente por su cuerpito no se ve mal el chamaquito da morbo y a mí me consta a mí no a mí me consta por algunas mujeres que han hecho comentarios delante de mí bueno tuve para mí no para mí él daba morbo antes como que el antes se veía porque es que el antes se veía como como limpiecito le llega a que estaba más gordo por eso no como te explico yo no quiero ni siquiera tú sabes tengo que pensar ya lo desglózalo tengo que pensar que en total a ti lo que te gustan son los hombres la gente no puede tomar eso a mal no 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 es no es eso sino que yo antes me los haya como más limpiecito me los hallaba con más exóticos más exóticos todo lo que él se ponía como que le brillaba ahora yo lo veo a él como como una gente cuando va al play que que brilla por los molleros que echa pero se ve cultivo oh my god bueno yo tengo ese el gol de mi amiguito dios por eso que no me gusta estar dando mi opinión hacia el número 2 para te odio el número 2 eso es 1 el número 2 un tigre que de molbo coño lo que tengo que pensar lo que tengo que buscar dime otro en lo que tú piensas en lo que yo te voy a decir otro del matadero del bloque m otro para que la gente no se sienta mal dale que para mí uno de los que de los que más reúnen o sea esas características de molbo no importa que no sea de sabana aunque viva en sabana no tiene que ser de sabana y viviendo en sabana no pero si no es de sabana pero reside en sabana ya tiene un tiempo vamos a suponer un año algo más en sabana no puede no puede no voy a ahorrar el que no puede porque es que no está en la palestra no está en el medio si el que yo iba a decirte en el medio pero están los micrófonos para decirlo no bueno sí pero no lo podemos poner claro que sí pero otro que está en el en el top 10 que yo entiendo que debe de estar es ricky ricky el del matadero ricky el del matadero sí pero yo entiendo que sí debe de estar porque él sí da morbo bueno pues si continuamos con la del matadero voy a obviar el que te dije en secreto por ahora para tú sabes para que no se vea tan obvio no porque yo hay más del barrio 15 para que no se vea tan obvio en mi top hay más del barrio 15 pero del matadero estamos en el matadero ok en el matadero en el matadero para mí coño loco tíralo cosa decirlo el marido de mi amiga daive braulio el señor braulio con todo el respeto que usted se merece le llega poco usted sabe que tenemos no el tipo de amor bo de verdad coño este muchacho ni habla y nada más tiene que el tipo de amor bo de verdad wow y he visto mujeres dándose el trago de cerveza cuando lo ven dios mío tírame que te voy a decir ay no por favor no no vladimir que usted cree de ese top ay vladimir está de acuerdo el que calla otorgo verdad seguimos con otro del barrio 15 señores no se dejen llevar solamente de que por fulanito de que tiene mollerito y que fulanito está en la línea no solamente señores vamos a recalcar que morbo es que me de deseo de estar que inspire a la sexualidad y yo tengo para decirte que hay otro youtube me va a decir a mí que no que es mentira en el perro de los pandas el que tiene el mercedes azul ese es la jalea la jalea la jalea como que no la jalea la jalea oye mi el muchachito está gordito bueno es que lo gordito también tenemos una cosa una cosa pero es que no es hasta cuando se ríe como es el muchacho da morbo el muchacho da morbo jalea bueno vamos ya tenemos dos de los pandas de los pandas y tenemos dos del bloqueo hay una competencia no no hay ninguna competencia es para que la gente vea nosotros no estamos siendo imparcial que nosotros estamos haciendo las cosas no va a decir a mí que hombre está bueno exactamente sabana sabana un pueblo grande y que diga la gente a través de live si yo no tengo razón sabana un pueblo grande verdad pero ya tenemos todo el martedero y dos de los pandas a ok continúa no me opino otro que para mí da morbo y que debe de estar en el top es omar cual o mar castro él fue el número uno debe de estar tú debe de estar porque debería que sí de amor y hay otro de ese coro que lo vamos a mencionar la persona que ya no el problema es que la gente entendió la gente entendió que los demás lo sacó la gente a modo de votación nosotros estamos haciendo a modo de percepción nuestro bladimil si tú no entiendes simplemente que la opresión nuestro para que lo digan que nada más lo estamos sacando del mario 15 y tenemos otro de ese coro también del coro dios mal que se reúnen ahí en tala ladrín no estamos en su comentario baby el moreno sí señor el mario de mi mario de mi sí señor el hombre de lo mismo que es rico el hombre de los pibos este niño está rico este niño tú lo ve inspira a sexo con camisa con poloche este niño con camisa con poloche siempre huele bueno siempre huele caro entonces su personalidad de david david otro chico otro chico que da morbo que da morbo el hermano de talala espérate el hermano de talala joel mira no quiero mencionar joel porque si no yo lo mencioné no quiero mencionar joel porque tú sabes que yo estaba cuando hice el top lo mencionaron tú sabes que dice la gente vladimir que no está de acuerdo pero para mí está rico tuviste una foto que él tenía en instagram sin poloche así como el muchachito da morbo el muchachito da morbo para mí el da más morbo que talala claro que sí mil veces claro que sí son hermanos no se van a poner celosos por eso no claro que aparte de eso también es mi percepción exacto mi percepción no tiene que ser la realidad de nada cuando llevamos cuando llevamos llevamos dos del bloque m dos de los pandas no tres de todos los de los pandas son cuatro y llevamos dos van seis entonces van seis faltan cuatro faltan cuatro entre estos cuatro yo podría votar no ya no está de nada no pero tíralo para depurarlo yo te digo no es verdad no está de nada no puedo entrar mira ellos hay un chamaquito que como yo explico quién es él porque él es un morenito bonito tiene un cuerpito bonito tiene unos ojos preciosos casi no habla no es boltero no es boltero pero yo no me sé el nombre a pero en completo jamón que soy pollo pero yo no me tiene como tres tiempos no no quiero mencionar los bienes porque también se ve feo uno alabándole sabe fulanito tiene pero tiene unos cadenones cadenón donde para le llega él hace coro con los tigres del bloque m pero no sé si es del bloque m en realidad pero yo voy a decir ahora mismo quién es el hijo de caquito yo no lo conozco muéstrame una foto dios mío búsquenlo por año este niño este niño y lo buena gente que es lo humilde que él es porque sé que yo no ando hablando con la gente porque yo papel rayo yo ni a los hombres le vivo pelando el diente porque no me gusta que yo vaya a pelar el diente un hombre piense que lo que me gusta yo por eso vivo no me cambien todos los cueros no hago coro con todos los tigres pero este niño robinson pero no sé quién es pero si tú lo dices no yo voy a tratar de buscar una foto para que bueno no se crea en mí solamente entonces van siete con robinson da uno está tirando el ojo entonces situación yo no tiro ojo mi loco no no yo no cuando a mí un hombre me gusta yo nada más le digo que lo que es que yo no ando en eso señores y también no vayan a creerse que este top solamente es para jovencitos hay hombres mayores que dan morbo como cual como estoy recordando también los mejores en internet fibra óptica hormoné si tú quieres un internet rápido y funcionando estamos aquí con hormoné lo mejor en internet así mismo es y seguimos con el top también recordando que pj dream pj dream si tú estás cansado del mismo ambiente del pueblo de sabanagrana de boyá y quiere ver unas mujeres rubias con ojos canelos bien bonita visita majaguar pj dream también y siguiendo el mismo orden también tenemos pj rencar si usted tiene una diligencia que hacer al exterior del pueblo usted vaya a pj rencar tenemos un vehículo para cada necesidad pj rencar muy cómodos que son por cierto ya yo anduve en uno exacto si quiere hacer tu casa bien económicamente visita a ferrería centro el contento los mejores que tienen materiales tenemos blo cemento varilla tenemos todo tipo de materiales para construir tu casa de todos mira hablando de esto yo tengo una nota de voz en mi teléfono de christopher diciéndome que él quiere que yo haga una promoción para su negocio el dinero de negocio no para ese mismo que es una promoción pero no queda justo con esa promoción no pero whatever al final somos un equipo si ella ella hace uno tú hace uno yo hago uno cualquiera de todo al final lo importante es que todos cobramos haga la que no se él quiere lo hacemos en conjunto la promoción no hay ningún por ciento yo no tengo que darle nada porque tú no me apuesto a firmar contrato no mentira christopher si tú estás viendo esto ya tú señores vamos a seguir con el top vamos a seguir con el top decía anteriormente antes de un chico de bata y verde que el morbo nada más no lo dan los jóvenes también las personas mayores y también los hombres alguien tiene alguna de ustedes en este grupo tiene una foto la tiene la tiene el hijo de caquito del chico de los ojos lindos del chico bacano si alguien tiene una por favor que estamos hablando de él aquí en cabina entonces para mí un señor o un hombre chavo el señor santiago reina a tu vez es ese mismo chavo es un hombre maduro y es un hombre que tiene que da pila de morbo de mi hermano la prende yo he ido con mujeres al billar y ella me dicen que bien se ve ese hombre y es un señor maduro o sea que te estoy diciendo que con esto no significa que usted por ser joven tiene que quedar morbo también las personas maduras también hay mira yo pues yo manchaco no es viejo por si acaso chavo no es vieja ya tenemos ocho yo la foto viene ahí esa persona no ya no me da la gana de decirlo de todos modos él es de aquí pero no es figura de sabana le llega ahora yo veo a este niño y me meo cuando yo lo veo me tiembla en las rodillas pero no es figura o sea la gente no lo va a no lo va a conocer si nosotros lo mencionamos porque yo sé pero recordando que vamos a poner la foto de cada persona que se está aumentando si entonces una cosa no tiene con la otra vamos vamos a poner las cosas con menos razón otra persona que tú entiendes que da morbo en sabana grande espérate que estoy en la foto porque hasta que yo no haya esta foto de este chico la calle es que yo te la prendo si me viene con un drama mi amor y usted porque no vio el domingo con un abrigo azul no él estaba de blanco en el día de estaba de blanco pero el abrigo que tenía era blanco con letras azules este niño la aprende sin hablar muy bien sin hablar la aprendí otro chico para ti que era morbo bueno para mí un chico que da una pila de morbo recordando que somos gallería los primeros los mejores en gallo si quiero un gallo número uno así está cansado de perder tus gallos en la gallera y no haya que hacer con los gallos tenemos los mejores en gallo somos gallería los primos señores 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 que persona da morbo que chico da morbo un querido y amado amigo desde su infancia porque el viejo aquí soy yo sí ella es un niño sobre todo a mi primo de una muy querida amiga que es cristo no perfecto christopher el primo de jazmín coro jazmín coro la que vende la crema carotones la que pone este cutis tan espectacular si el discurso el búsquelo porque usted quiere usted no se llama el muchacho que vladimir no vladimir no opina y para cerrar para cerrar el top 10 a mi amor de consideración otro chico que da morbo en sabana grande de boya otro chico que da morbo en sabana grande de boya para mí yo sé que tú no vas a estar de acuerdo quién da amor pero para mí cholito cuál es cholito el de móvil clínico ay mi amor y ahora se hizo este tatuaje sí por eso es porque últimamente le está como trabajando mucho en su imagen si cholito 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 la está aprendiendo aprendiendo y su estilo y su estilo de vestir le queda bien porque tú sabes que ese coro tiene la costumbre de tener como un estilo de vestir como muy semi sport pero a él le queda bien tú sabes que a mí me encanta él porque es que él antes simplemente se veía como como un muchachito blanquito y hay un muchachito pero ahora él está como trabajando en su imagen como ya yo estoy realizado en la vida esto lo que me toca entonces tenemos este top 10 esperamos que la gente le guste le gusta y si no se pierdan este top que estuvo ahora obviamente no se pierdan para una próxima tracks mi transmisión yo voy a estar teniendo el top 10 en el cual ya no es 10 sino 12 porque tengo 12 voy a tener que depurado son especiales ok en el top 10 de los tigres del medio de sabana grande de boya que tienen cuarto que visten bien está montado pero no la aprende no la aprende no gustan tuve que las mujeres tú no ves ninguna mujer haciendo show ni llorando por ello que tuve que no en los grupos de whatsapp se mandan esta foto de ellos de que padecí de pura tú no ves que tú dices coño pero fulano no nada de eso a ustedes lo que están quedados lo vamos a mencionar para que inviertan en su sexualidad en vez de ropa que y utilicen los productos de honey nature sobre todo recuerde y para usted vivir una vida siempre feliz bella y fresca no cover girl valli revuvenation así es tenemos vapores para su cuca tenemos también unos óvulos para su cuca jabones para su cuca y todo para el cuidado de su cuca y lanzamos un nuevo producto que es un colágeno para tu vagina tu cuca que se llama hydro nature hay colágeno para todo colágeno para la cara colágeno para todo y hasta para eso sacaron un colágeno como también tenemos para usted que lo que le guste su único vicio son los gallos y estar apostando gallería los primos primos si usted quiere un gallo una gallina de calidad 50 gallo hasta la maldita espuela espuela y de todo le vendemos gallería los primos por favor venga somos los mejores en las los mejores en la zona este estamos ubicado aquí en bate y verde si claro y para esta temporada de mucho calor usted solamente debe de saber que debe beber una sola agua y es agua ferreira agua ferreira es extraída directamente desde un manantial y somos un producto serie 90 agua ferreira consuma lo nuestro señores ya como nos vamos a despedir que lo dice el productor no ha dicho eso mi amor pero es que nosotros somos los que tocamos los temas y no hay más temas que vamos a hacer bueno el productor puede que tenga un tema sorpresa dale productor nos falta una promoción que es joyería los mellos donde está la dmk hay la casa en la casa señores joyería los mellos estamos ubicados como ahora estoy teniendo problemas con la justicia quiero andar sin cadena no vaya a ser que cuando me metan preso se me pierden el destacamento joyería los mellos estamos ubicados en la calle maría trinidad sánchez próximo a ya que le empaque es ahí mismo porque le tengo que dar promoción también a ya que le empaque es ahí tenemos todo tipo de prendas y somos expertos también brillándolas así que si usted quiere invertir en algo y tienes tu dinero y no hay en que inviértalo en prendas que eso no se devalúa somos joyería los mellos yo creo que rapelito me dé ahora un consejo ya como que ya no vuelve fiesta después que salgan de las 2 de la mañana que el consejo me le da que no va a haber fiesta cuando después que salen de las 2 de la mañana de la discoteca yo tengo una villa usted querido amado amigo que le gusta el ruleteo y la calle que sabe que la calle está peligrosa no tanto por los atracos sino porque aunque depuran por teléfono tú tienes que amanecer preso claro porque a mí me dijeron que se depura por teléfono pero claro porque como quiera amanecemos preso entonces para que usted se evite eso salga más temprano que si no hay sacalecho te lo que tiene que ponerse loco temprano mentira pero es que yo entiendo que su tiempo suficiente también hay que llegar temprano porque a las 3 de la mañana que cierra en una discoteca que el mago no tiene la gente yo no yo no discuto eso incluso cuando estuvimos en la reunión tú no me huiste defendiendo el sacaleche hay uno porque yo lo que digo porque yo mismo lo dije uno es joven y se lleva del tiki tiki el divareo en eso yo no lo discuto porque yo porque corrí porque yo sabía que estaba en falta si yo hubiese sabido que no estoy en falta no corro en el sacaleche con eso yo estoy claro yo lo que siempre dije y voy a retener es que hay cosas que no me cuadran como esta misma si tú tienes un teléfono para depurar porque tengo que amanecer preso como quiera me entiende pero ya son cosas que se tocaron los temas y no vamos a jartar a la gente con lo mismo exacto y todo el que fue a la reunión escuchó el punto de vista del teniente después de esto y si lo entendemos como bueno y vale y si no quien yo sus justificaciones bueno como yo no la de aquí un saludo yo no la oí un saludo para usted un saludo para usted porque por lo menos es educado y demuestra el nivel de educación y demuestra el nivel de educación que tiene yo no puedo decir que él me ha agredido verbalmente no bueno de ninguna forma tampoco y cuando se ha referido a ti o a cualquier persona no sea no se ha referido en tono despectivo sí pero que recuerde que a la hora de referirse a mí que me llames rafael no situación que no use familiaridades conmigo pero así es que te conoce el pueblo esas son las referencias que a él yo lo llamaré núñez el que me llame rafael yo se lo dije ya en allá bueno teniente ya sabe que no son temas ya estamos altos de lo mismo vamos a despedir ya ustedes saben fue un placer haber compartido con ustedes ese le asistió su más cordial amigo comenten comenten la situación alcántara mk recuerde dar campanita suscribirse comentar si es una persona activa más oportunidades tiene para las grandes ofertas y beneficios que brinda el seguir esta página estaremos regalando recargas estaremos en la calle interactuando con el público ofreciéndole sus chelitos así que cuando usted me vea por ahí con el teléfono en la mano tíreseme encima así que ya ustedes saben rm show tv para usted y para el mundo entero pasen buenas